Me hice susceptible a esas cositas del amor y en la borrachera Nunca falta el de cajón que esté cantando tristezas y que se ponga a llorar Déjate de puñaladas, cótame una ruquera Yo quiero agarrar la cara y olvidarme del todo Si ves que estoy dolido porque aquella me dejó Si ves que estoy torcido, cambia el tema por favor Si no pues dame un balazo en el vero corazón Si ya no está contigo, ya no está en mi modo Yo quiero ser feliz y no atascarme en el lodo Y si la vida fue gacha, pues dale vuelo a la hidracha Y si te hicieron fellejo, que no te gane el complejo Aquí te vas a topar, no te la vas a acabar Ya quítate ese dolor, que te hicieron un grandísimo favor Si ya no está contigo, ya no está en mi modo Yo quiero ser feliz y no atascarme en el lodo Y si la vida fue gacha, pues dale vuelo a la hidracha Y si te hicieron fellejo, que no te gane el complejo Aquí te vas a topar, no te la vas a acabar Si te pusieron los cuernos, para eso están tus cuadernos Si te soltaron las riendas, sobra con quien te entretengan Aquí te vas a topar, no te la vas a acabar Ya quítate ese dolor, que te hicieron un grandísimo favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!